¿Por qué llora mi niño lindo? ¿Por qué llora si estoy contigo? ¿Por qué llora mi bomboncito? ¿Por qué llora mi porotito? ¿Por qué llora tamañosito? ¿Por qué llora ser al potito? Ya no llores tan de repente, ya no llores entre la gente, ya no llores qué es lo que siente, ya no llores le duele un diente Ay, a veces no sé qué hacer, tienes mi mundo al revés, te amo del pelo a los pies ¿Por qué llora mi caballero? ¿Por qué llora si por ti muero? ¿Por qué llora y ese puchero? ¿Por qué llora me desespero? ¿Por qué llora si yo te quiero? ¿Por qué llora no lo tolero? ¿Por qué llora mi chinchinero? ¿Por qué llora le muestro un fuego? Ay, ya no llora, ay, se durmió, ay, mi niño lindo, ay, me duermo yo Ay, ya no llora, ay, me duermo yo Gracias.